hola amigas y amigos aquí estamos frankie y yo y queremos mandarles saludos y decirles que los queremos trae baby sí son tín o hay más son los amigos y dice frankie que no está el sol no estamos en el sol pero que él tiene esos espejuelos porque estamos aquí con una lámpara que está alumbrando mucho y frankie le gustó mucho los platanitos ayer y fuimos a comprar más plátano así que este hombre compró ocho grandes plátano para hacer más plátano así de planta y rey baby así que hoy vamos a freír más plátano verde porque frankie le encantaron esos plátanos y les voy le voy a hacer para llevarle a la mamá a la mamá y aquí estamos sentados aunque ustedes no lo crean estamos en meses estamos aquí que vinimos a ver un juego de sala y como ustedes saben la vida de una youtuber es donde quiera la cámara y aquí estamos cogiendo una lámpara y pasó una que vende y nos dijo que necesitábamos haciendo una movie y entonces con frankie compró maíz y bay con frankie compró maíz porque lo vamos a poner en barbecue y vamos a poner ajíces y frágil compró también ensalada de macaroni y de col y hoy lo usado y ensalada de papá también y entonces vamos a hacer la comida de día para que ustedes vean en el barbecue porque anoche quedó un poquito oscuro y si ustedes me están viendo un poquito levantadito mi pelo aquí es que me cambié el estilo y me subí un poquito del pelo para hacerme una trenza francesa atrás porque hay mucho calor hoy aquí en nueva york así que estamos aquí nosotros y le mandamos un besito y no encontramos todavía el juego de sala pero ahí vamos esperando hasta que encontremos porque frankie y yo estamos buscando uno que sea seccional y y que sea gris entonces el lula y rabi se cree que no lo estoy viendo y entonces les vamos a pasar otro vídeo pues aquí estoy con my baby y les mandamos muchos besitos y que pasen un sábado rico en familia besitos las quiero y los quiero hasta el próximo vídeo bye yo 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 yo